Irregulares de la policía, según la hipótesis del Ministerio Público, se habría favorecido a una empresa con más de 3 millones de soles durante la primera ola de la pandemia por la compra de mamelucos y guantes. El concurso habría sido dirigido para que la empresa gane la buena pro. Un nuevo caso de autoridades que aprovechándose de la desgracia, se llenaron los bolsillos con dinero del Estado. Un coronel y un comandante en contubernio con un suboficial habrían concertado con la empresa Finance Group G&P SAC para una buena pro. Durante la primera ola de la pandemia, la policía le compró a esta empresa insumos médicos como mamelucos, guantes y otros por la suma de 3 millones 239 mil 500 soles. La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y la policía allanaron nueve inmuebles en distintos distritos de Lima para encontrar información que les permita resolver el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Según la investigación, el comandante Jerry Fernández Alvarado, jefe del Departamento de Abastecimiento PNP y el coronel Norberto Miranda Sales, jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora de la Policía, hicieron un requerimiento el 6 de abril del 2020 por la página del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Sin embargo, el 21 de marzo, 15 días antes de la convocatoria, Finance Group G&P ya había emitido la guía de remisión, lo que evidenciaría una concertación en el otorgamiento de la buena pro. Lo más sorprendente son las bases de la convocatoria. Establecieron como requisito que el postor no debe tener experiencia ni acreditar un monto facturado o acumulado para la contratación de bienes iguales o similares a la convocatoria. Lo necesario para que Finance Group, una empresa pequeña, pueda calificar. Buscamos al coronel Miranda y al comandante Alvarado en sus respectivas viviendas para que brinden sus descargos, pero no los encontramos. Se trataría de un nuevo caso en el que oficiales sacaron provecho de la desgracia y de las muertes de cientos de policías para favorecer empresas a cambio de beneficios.